Y bueno, si usted está ahí en su casita, ya usted lo escuchó, nos vamos con una salsita, así que mueva el sofá y póngase a bailar. Repítenos el nombre de la canción. La canción se llama El Ganador, esto dice así. Todo tuyo el público. Ya no quiero hablar, todo ha terminado, deja de actuar, no pienso suplicar, fue aposté por ti. Pero me has fallado, nada que decir, no hay por qué fingir. Tan solo el ganador se lleva lo mejor, y no hay nada que hacer, nada que perder. Yo te quisiera, lo que más querías, dime por favor, ¿dónde está mi error? A partir de ti, construí mis sueños, que iluso de mí, todo lo perdí. Los dioses al azar, deciden el final, fijen al perdedor, frío y sin valor. Ya no hay nada que hacer, ya nada que escoger, más siempre el ganador se lleva lo mejor. Dime la verdad, si él te quiere tanto, si te hace temblar, como otra albeza. En algún rincón, cerca de tu palma, tú me ocultarás, pero no me olvidarás. El fuego terminó, sin trampas ni tardó, y hoy me tocó perder, no hay nada que hacer. La vida seguirá, mañana Dios nos irá, mas siempre el ganador se lleva lo mejor. No quiero hablar más, si te pones triste, no he venido aquí. Verte sufrir, te pido perdón, si esto te hace daño, si me ves tan mal, a punto de llorar. Te llevas lo mejor, te llevas lo mejor, te llevas lo mejor. Te llevas lo mejor, te llevas lo mejor, yo apostaba todo por ti, el tonto que iluso de mí. En el fuego del amor, tú te llevas lo mejor, él no te hace vibrar, como lo hacía yo con mis besos. En el fuego del amor, tú te llevas lo mejor, si me ves tan mal, a punto de llorar, te llevas lo mejor. Te llevas lo mejor, si me ves tan mal, a punto de llorar, 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 a punto de llorar. Fuerte de aplausos. Gracias. Si la gente en casita es como yo, todo el mundo está bailando. No, pues, de eso se trata, de eso se trata.